Soy el arquitecto Leonardo Guzmán En este video vamos a ver de manera sencilla como registrarnos en la página de Autodesk Estudiantes para obtener los programas de ellos Bien, paso número 1 evidentemente adquirir la página Autodesk Student Ingresamos a esta puede ser de cualquier navegador Una vez estamos en la página si se dan cuenta estamos en la pestaña de Software Libre Free Software Podemos ver los programas más importantes de ellos o los más relevantes Si necesitamos algún otro le podemos decir ver todos los productos o comenzamos a bajar y vemos los productos que ellos tienen Este ejemplo lo vamos a ver con AutoCAD así que seleccionamos AutoCAD Una vez están en esta página tienen dos opciones o se loguean con una cuenta existente si ya tienen una cuenta con ellos o le decimos crear una cuenta Una vez en esta página seleccionamos lo que sería nuestra región en mi caso es El Salvador Si somos estudiantes si somos maestros si somos maestros administradores nosotros vamos a elegir estudiantes para este ejemplo ponemos una fecha cualquiera no me voy a complicar digamos 990 Continuar Ahora tenemos que rellenar estos datos los cuales serían los nombres apellido correo de preferencia el correo de la institución a la que pertenecen y luego su contraseña aceptamos los términos y le decimos crear cuenta le van a mandar un correo en el cual van a confirmar si la cuenta existe cae un correo en este caso acá tengo mi correo de Octodesk me meto para verificarlo y le digo verificar correo nos tira una página donde podemos loggearnos pero también podemos volver a meternos a la página como lo hicimos inicialmente una vez han validado todo en la página ya tienen que aparecer loggeados ya va a aparecer su usuario y ahora si podemos volver a marcar el programa para descargarlo ya aparecemos loggeados simplemente tenemos que elegir la versión del programa que queremos sistema operativo y el idioma en esta parte aparecen lo que serían sus credenciales cuanto pesa la descarga que opción tomar para descargar el programa acá abajo en instalar ahora si yo le doy clic quiere decir que en ese momento comienza a bajar la información y cuando termine se comienza a instalar en mi caso le voy a decir descargar con el navegador para no ocupar el interfaz de ellos de descarga simplemente le digo descargar con navegador me está preguntando si quiero descargar el instalador le dicen donde lo quieren guardar tengo una carpeta donde lo voy a descargar y simplemente le digo guardar cuando termine la descarga en mi caso serían más o menos unos 40 minutos procedemos a instalar el programa con los datos la licencia que nos han asignado en la parte de arriba eso sería todo para registrarse y descargar un programa de autoadres que nos han asignado